Música Atartece, bellas memorias del ayer Mi alma rota está llamándote Silencio, noche perpetua, tempestad A la derriba busco el nuevo mar Vengo, vengo, vengo por ti Un nuevo mar Haga las memorias del ayer Otra hasaña, un nuevo adiós Navego, vengo por viejas promesas de libertad Otro comienzo por vivir Navego, navego, navego por ti Vengo, navego, navego por ti Vengo, navego por ti Vengo, navego, navego por ti Vengo, 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 navego por ti